Todas estas cosas tienen que ver con cómo trabaja el enemigo. Esto no es para que estemos investigando ni nada, pero sí para ver una estructura, cómo trabaja el enemigo. Por ejemplo, los colores. Todos los que son los trabajos del enemigo utilizan colores para hacer trabajos. Y da la casualidad que en las iglesias también hacen lo mismo. Utilizan banderas de colores, utilizan un montón de cosas, de instrumentos, utilizan aceite, utilizan harina, utilizan sal, utilizan agua, agua bendita y todas esas cosas. Y eso es brujería. Y no se enteran los cristianos. Pero bueno, por ejemplo, los colores. Estos son los tipos de trabajos que hacen los enemigos con los colores. Por ejemplo, el color dorado, y esto se tienen que dar cuenta, si vas a una iglesia y tienen cosas con color dorado, ya rápidamente te tenés que dar cuenta que algo no está bien, que hay brujería detrás de eso. ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es que... Wilmer León, ¿cómo andás? ¿Cómo nos damos cuenta si nos hacen algo? Ahí estamos dando cuenta, primero, un impacto a través de los sueños. Antonio Díaz, ¿cómo andás, Antonio? ¿Todo bien? Es visible en nuestras vidas. Exactamente, empieza a impactar. Fíjense cómo funciona primero la persona que está atrapada por lejos de Dios. Y les digo por experiencia personal, porque he pasado por estas situaciones antes de Cristo. Primero, van a tener insomnio. Van a tener sueños pesados, van a tener pesadillas, sueños demoníacos. Y ustedes van a decir, bueno, comí pesado, tuve una pesadilla. No, no es una pesadilla, son ataques demoníacos. Entonces, y yo también me la buscaba porque yo iba al tarotista. Yo me tiraba las cartas y me hacían masajes. Yo estaba mal y bueno, así andaba. Me junté con una persona que también venía con sus problemas y bueno, se juntó todo. Y bueno, ¿qué pasa? Tenía insomnio. Primero, la persona no puede dormir. Uno empieza a tener insomnio. Y cuando duerme, tiene pesadillas. Después del insomnio, viene la paranoia. La paranoia es estar, claro, te despertás con un sueño perturbado. Escuchas un ruido, ves una imagen, ves una cara. Empezás a estar siendo dominado por los demonios. Todo esto es la evidencia de una persona que está lejos de Dios. Esto no es una lucha para pelear contra los demonios, sino acercarnos a Dios. Después de la paranoia, viene la esquizofrenia. Esto es lo que científicamente se analiza. Una persona esquizofrénica es una persona que ve a los demonios, que escucha a los demonios y que les obedece. Si el demonio dice, anda y mata a tal persona, ellos van y los matan. ¿Se entiende? Por eso este tipo de personas van a, incluso hasta le ponen chalecos de fuerza porque se pueden matar a ellos mismos. Porque son los demonios los que los controlan. Por eso son estadios, mis queridos hermanos. Y Saúl ha pasado por todos esos estadios. Él estaba loco ya. Él ya a los demonios le hablaban todo, pero bueno, todo porque estaba lejos de Dios. Lo mismo. Y vamos a ir un poquito a los versículos bíblicos de estos hombres que se apartaron de Dios. Y vamos a sacar los principios. Porque muchos dicen, ¿en qué parte de la Biblia está? ¿Por qué no? ¿Por qué hay que soñar esto? Porque estamos viendo como una persona atrapada empieza a tener las consecuencias de sus pecados. Bueno, entonces los colores. Primero, el color dorado, los trabajos que utilizan para la brujería. Hoy en día, ¿eh? No les estoy yendo a los cultos, los astros, todos los astros de Babilonia. Estoy hablando que hoy hacemos lo mismo, pero a nuestros tiempos. Entonces, fíjense que cuando hay colores dorados, son personas que trabajan y el color dorado representa a Dios. Fíjense qué loco que para ellos, porque claro, ustedes van a un brujo, a un satanista, y le van a decir que van a hacer el trabajo para Dios, para que Dios te bendiga. Dios te bendiga, te dicen. Y le dicen, pero no, y Cristo, sí, en Cristo también creemos, dale. No hay problema, acá y hasta tienen una foto de Cristo para hacer los trabajos de brujería. Ah, bueno, menos mal que creen en Cristo. Pero bueno, sacan el color dorado porque dicen que representa a Dios. Entonces, este color dorado, cuando utilizan la cinta, las velas doradas y todo tipo de banderas, el color en sí, ahí están los trabajos, van a empezar a ver que piden por prosperidad, piden por dinero y por el éxito. Y acá está la mayoría de todos los artistas de cine, los de la farándula, los de todas las personas que aman el éxito y todo, utilizan este tipo de trabajos con brujos. También está el color plateado, que representa a la diosa. Acá estamos viendo lo mismo, así como estaba Baal, como representaba a un dios, estaba Acera, que representaba a una diosa femenina. Y acá estamos viendo que el plateado representa a la diosa. Y esto es para concentración, para canalización de energías, para decir, bueno, si tengo energías negativas, positivas, quiero estar bien espiritualmente, para tener visiones, para tener energías astrales. Y da la casualidad de que esto, en las iglesias, piden por estas cosas. Fíjense, nada más que sin el color dorado, te piden por prosperidad, te piden a Dios, te piden el dinero, te piden el éxito. ¿No estamos en lo mismo? Por eso se van a horrorizar que digan, ¡ay, que los brujos utilizan el color dorado! Bueno, en las iglesias pentecostales, carismáticas, ni hablar en las católicas, que tienen 800.000 santos, y ahí estamos viendo que los mismos santos que utilizan la iglesia católica son los mismos santos que utilizan en los brujos. Vayan a consultar, no, no, no les aconsejo que vayan a consultar a un brujo, vayan y busquen en internet imágenes de brujería y van a encontrar imágenes católicas, ¿cómo puede ser? ¿Se entiende? Entonces, por ahí nos asustamos, pero están practicando exactamente lo mismo en sus iglesias. ¿Por qué? Porque, insisto, con lo mismo, con la idolatría. Acá lo que estamos viendo es que acá podemos decir, ¡ay, el color plateado! ¿Qué sos a los brujos? ¿Qué parte de la Biblia está? Bien, que con el mismo corazón que querés llegar a Dios, que querés que Dios te dé prosperidad, que te dé dinero y que te dé éxito, eso mismo lo llevas a la iglesia. Y le pedís a Dios esto. O sea, que estás haciendo lo mismo. No estás bajo la voluntad de Dios, no te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Vos querés tu voluntad. Entonces, tanto se utilizan como los brujos, como en las iglesias. ¿Se entiende? Exactamente lo mismo. Por eso Dios va a condenar estas iglesias paganas que están detrás de todo esto. ¿Se entiende? Entonces, estamos sometidos a la ignorancia muchas veces. Suele suceder. Y yo he caído en todas esas cosas. No, no me hago el sabio, pero uno no... Bueno. Entonces, el color plateado tiene que ver con la representación de una diosa concentración. Si yo quiero, por ejemplo, que una persona se concentre para un estudio, para tener energías positivas, para tener visiones y todo, bueno, un brujo va a utilizar estos colores de velas, de cintas, de todos colores así. Y en las iglesias también. Te van a decir, bueno, espiritualmente, vamos a hacer que estés bien. Lo mismo. El color blanco es una especie de comodín. Con este se puede utilizar para todos los trabajos. Trabajo de pureza, de verdad, de sinceridad, de armonía, de salud espiritual, de devoción y de paz. Entonces, viene una persona loca que está media estresada a un brujo y el brujo va a utilizar este color, el color blanco, para que tengas pureza sexual, para que tengas verdad. Si tenés una vida de mentira, vamos a hacer un trabajo para que digas la verdad. si no sos sincero, vamos a hacer una armonía para que estés totalmente equilibrado con los astros. Bueno, utilizan todo tipo de brujería. Detrás de esto hay demonios. Estos son los medios con los que consultan a los demonios. Y en las iglesias utilizan otro medio. Utilizan al apóstol, utilizan al pastor, utilizan... Por eso son chamanes. La gente se burla y se ríe cuando pongo un chamán que está diciendo oramos por sanidad. Ah, fíjense. Todo esto acá hay colores. Fíjense cómo le cambio y le pido por lo mismo. Señor, pedimos por prosperidad de tu pueblo. Pedimos por dinero. Tú nos has llamado como cabeza y no por cola. El éxito. Y ahí están pidiendo todo lo mismo que están haciendo los brujos. Lo mismo que piden los brujos los piden los evangélicos. Los piden los católicos, los musulmanes y todo. Por eso Dios te dice desprendete de todo esto. Arroja todo esto a la basura y seguime. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que el color blanco nos habla acerca de la armonía, de la espiritualidad, de la paz. Fíjense que van a las iglesias y también decían no, queremos paz, queremos tranquilidad y eso es lo que rápidamente el hombre quiere. El hombre religioso, por ejemplo, hay una guerra en Rusia y en Ucrania. Señor, te pedimos por paz. No entendieron nada. Fíjense Jeremías como está luchando de que no está diciendo Señor, te pedimos por paz, que haya amor, que haya un aura. No. Jeremías está diciendo arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, dejen de adorar a estos ídolos falsos. Se entiende lo que es el verdadero evangelio y lo que es el falso. Acá está hablando de los falsos dioses y el verdadero Dios. Entonces, todo esto que utilizan los brujos lo utilizan en las iglesias y el Señor nos está mandando a desprendernos de todo esto. ¿Se entiende? Entonces, acá, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿No? Estamos en llamas. Bueno, color amarillo. Los brujos utilizan el color amarillo que a ver, el color amarillo tiene que ver con cintas, con velas, con saumerios, con humo. Bueno, todas las cosas que utilizan, las herramientas que utilizan para las brujerías, pero por colores. Entonces, el color amarillo son trabajos de creatividad. Son trabajos para la imaginación, para la comunicación, fuerza mental, conocimiento y para el intelecto. Entonces, si vos sos una persona, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, hoy en día está muy de moda los tiktokers. Los youtubers también, pero más que nada los tiktokers. ¿Por qué? Un tiktoker, por ejemplo, son los que utilizan las plataformas de tiktok y no sé, por ejemplo, está así y hace brrm y tiene 800 mil millones de reproducciones y es famoso y ya los llaman y es famoso porque hizo un video que hizo brrm o una chica que es bonita y muestra algo de su cuerpo y tiene millones de reproducciones. ¿Qué pasa? La persona que no tiene creatividad después va a hacer otro video de vuelta otra vez, bueno, después de vuelta, después de vuelta y después no tienen más creatividad, no tienen nada, igual que los cantantes y que personas. Bueno, esas personas empiezan a acudir a brujos o a diferentes tipos para que tengan creatividad, para que sean creativos y empiezan a pedir a los brujos y los brujos trabajan y así con estos colores. Color naranja, el color naranja es para el coraje, para tener valor, es para tener un pensamiento positivo, es para tener valentía. Entonces, el color naranja es para decir, bueno, vos tenés miedo, bueno, mañana anda al trabajo y acá vemos a los Daniel Javif, acá vemos a los Cash Luna, acá vemos el Super Show, vos sos el campeón, vos tenés que ir hacia adelante porque el Señor está contigo y bla, 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 bla. Bueno, los brujos, así como estamos viendo que los chamanes le dan motivación a los cabritos, bueno, los brujos lo que hacen utilizan el color naranja este tipo de brujerías para darte coraje, estimulación, para que tengas pensamiento positivo, justicia, violencia, valentía. Entonces, todo esto de que te saca el campeón que hay dentro tuyo, no solamente lo está haciendo la iglesia evangélica o las iglesias, sino que también lo están haciendo los brujos, porque hay personas que van de caídas al brujo y personas que ni he enterado que están yendo a un brujo, nada, están yendo a un hombre que tiene buena onda o lo que sea, y dicen, no, porque yo no puedo salir adelante, no puedo salir de mi relación con mi ex, no dejo de pensar en ella, bueno, vamos a hacer un trabajo con colores naranjas y aparte de eso tienen sus conjuros, sus oraciones, sus rituales y todo, yo les estoy diciendo solamente parámetros para que vean cómo trabajan estos brujos y todo esto da la casualidad que también estaba haciendo el pueblo de Israel, por eso no se desprende de esto, no es que se me ocurrió hacer un curso esotérico, no, y yo sé que hay malintencionados también que van a empezar a decir, mira, qué parte de la Biblia está, bueno, el que lo entienda, lo entiende y el que no, que se maneje, el color marrón es para el éxito, para logros personales, para juicios, para trámites pendientes y para curación de animales, fíjense que todo lo que tiene que ver con la hechicería, los brujos, y ahora vamos a ver los tipos de brujerías que hay, fíjense que el color marrón lo utilizan para el éxito, en las iglesias vamos con el éxito, en el nombre de Jesús vas a tener éxito, fíjense que el color marrón lo utilizan para logros personales, en las iglesias vos vas y lo único que hablan es de que tus logros personales, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios quiere que prosperes, que crezcas, que concretes, todos tus sueños, juicios, tenés algún juicio, por ejemplo, yo tengo un juicio que no puedo ver a mí, bueno, bueno, anda y decretale a Dios y decirle, esos papeles, tomamos los papeles que están trabados y los destrabamos en el nombre de Jesús, estás haciendo brujerida, papucho, ¿se entiende? ¿se entiende cómo personas dicen no, 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 si vos tenés este problema, lo que hacemos, hacemos esto, esto y esto para que, y decretamos sanidad, estás haciendo brujería, ni te enteraste, estás haciendo brujería, entonces, lo que estamos viendo es que el color marrón es para los trámites pendientes, por ejemplo, no, no puedo vender mi casa, no me sale mi herencia, no me sale, mi papá murió y no me llega el dinero y está trabado hace cinco años, bueno, en las iglesias ¿qué hacen? vamos y oramos, por eso aparecen los chamanes, destrabamos papeles, esos juicios, están haciendo brujería, ¿se entiende? Un hijo de Satanás que se llama Hernán Alberto Cortés que me ha hecho un video diciendo que yo soy un hereje porque no creo en todas estas cosas que oran porque así oran los hijos de Satanás, fíjense, todo esto que estamos tomando que lo saqué de brujería, de ahí lo saqué, nosotros mismos nos ponemos a orar y esto mismo hacen en la iglesia, señor, te pedimos por prosperidad, te pedimos por dinero, te pedimos por éxito, te pedimos por canalización de energía, te pedimos por pureza, te pedimos por verdad, sinceridad, armonía, salud espiritual, te pedimos por paz, poderoso Dios, te pedimos por creatividad, por imaginación, por imaginación, te pedimos por comunicación, por fuerza mental, te pedimos por la autoestima, bueno, ¿no son los cristianos estos que se hacen llamar así? por eso el señor le dice una sola cosa, huyan de ahí, pueblo mío, huyan de esas iglesias que son así, son brujos, ¿se entiende? no, pero yo voy a, claro, encima los hijos de Satanás te dicen, no, no dejéis de congregarnos, claro, quedate en la secta, quedate acá con Satanás, que estás muy feliz, bueno, Quique 77, ¿cómo andás? Dios te bendiga a vos también, ¿está mal prender saumerios aromáticos? bueno, a ver, alguien me está preguntando acerca si está mal prender saumerios aromáticos, el problema es cuando esos saumerios aromáticos se utilizan como ofrendas para los dioses, para, con oraciones y para un propósito, no, si es una ofrendita como para el olorcito, no pasa nada, el problema es cuando se utiliza eso como una herramienta para el esoterismo, ¿se entiende? Entonces, alabaré, alabaré, ¡epa! ¿cómo está el grupo? ¿cómo andan? a ver, charlenme un poquito, los veo callados, están todos con los ojos abiertos, ¿les dije que iba a ser fuerte? ahí tienen, Rosa Catalina, ¿cómo andás? ¿cómo está el grupo? a ver, ¿qué me cuentan? ¿cómo lo ven? Recién ahora estamos analizando todas las estrategias demoníacas, espantado, ¿estoy en lo cierto o estoy tirando cualquier cosa? igual estoy dando algunos puntos, nada más, ahora vamos a ver más de las estrategias demoníacas, y que da la casualidad que es lo mismo que en las iglesias, muy atento, muy bien Natalia Figueroa, entonces, todo esto, no es para que tengamos, porque a ver, fíjense que acá la palabra dice, no temas de las señales del cielo, esto no es para temer, esto no es para tener miedo, temámosle a Jehová, a él, pasé miedo con esas cosas, yo también he pasado por esas cosas y he sufrido estas cosas, pero es bueno saberla, no podemos ser lelos, y que esto nos acerque más a Dios, a los pies de Cristo, ese es el objetivo, de saber lo que es el mal, porque si el Señor te dice, no consultes a los agoreros, no consultes a los hechiceros, a los adivinos, no te lo dice porque no existen, te lo dice porque existe, y para que te guardes, para que tengas cuidado, ¿se entiende? Aprendiendo, dice, la verdad, gracias por abrirme los ojos, muy bien Patricia Liliana Montoya, insisto, van a ver malintencionados que van a decir, Sebastián Césped está enseñando brujería, no, no, para nada, solamente quiero eso, que abran los ojos, y se aparece un hijo de Satanás, queriendo retorcer esto, bueno, que se manejen, yo los voy a desenmascarar a todos, ahora me hago el justiciero, atentísima, dice Liliana Brand, muy bien, todo lo que se ve en las iglesias, es increíble, ¿vieron? Por eso, fíjense como oran, conforme a, igual que los brujos, por eso yo siempre les digo, chamanes, son chamanes las que están haciendo estas personas, son personas que están pidiendo cosas, muy buen estudio, aprendiendo muy bien, Jaime Rojo, por eso no se olviden de poner me gusta, no se olviden de compartir, para ver si hay personas que están pasando por estas situaciones, les pasan el link, así tienen que ser ustedes, tienen que ser certeros, bueno, el color marrón es para la curación de animales, fíjense las cosas que hay, el color rojo, fíjense que el color rojo es muy común, a mí una vez me han regalado una rosa roja, y terminó siendo terrible brujería, pero fíjense, ¿por qué aparecen esas cosas? o cintas rojas, fíjense que hay personas que se ponen cintitas rojas en las muñecas, y se tienen que atar con doble nudo, y no se dan cuenta que se están atando solo, pero ¿por qué? ¿qué hay detrás de esas cintitas? ¿qué hay detrás de esas banderas rojas? bueno, lo que hay es que piden fuerza, cuando una persona está de caída, que le den fuerzas, para salir adelante de los problemas y todo, el color rojo te da fuerza, según ellos, te da salud, por eso es muy común, que las personas quieren salud, quieren estar bien, el color rojo representa la pasión, que haya pasión, me gusta la hermana Renata, vamos a hacer un trabajito con estos colores rojos, para que haya pasión, que se enamore de mí, que estemos apasionados, y que, o si con mi pareja no hay sexo, o está todo apático, o es frígida, vamos a hacer un trabajito, para que haya pasión, para que haya vigor, para que haya valor, para que haya energía sexual, entonces, todo esto, se trabaja con estos colores, lo mismo que se piden en las iglesias, también, estas cosas se desean y se anhelan, ¿se entiende? Entonces, muy bien ahí, escuchando a Tentocar 77, Marlena Maya, José Jofre, dicen que representan, la sangre de Cristo, que nos cubre, bueno, algunos dicen eso, las iglesias dicen, que el color rojo, representa la sangre de Cristo, ponen pañuelos rojos, cintas rojas, banderas rojas, danzan, fíjense que las danzas, ahora vamos a hablar un poquito de las danzas, cuando bailan en las iglesias y danzan, esos son los trabajos que utilizan, la pombayira, los zumbandas, que utilizan para incorporar entidades, ¿se entiende? Tengo que usar la cinta roja, bueno, exactamente, se utiliza todos esos colores, incluso el gauchito Gil, que es un santo de acá, pagano de Argentina, que también, con colores rojos, con cintitas, con velas rojas, fíjense que todas las velas, la gran mayoría son rojas, los católicos también utilizan velas de colores, ¿por qué? ¿de dónde sacan eso? Muy bien, gracias, luego ahí conectando, hablando acerca del algoritmo, muy bien, el manto rojo que usan para la sanidad, acerca, muy bien, emulando el manto que tocó la mujer de flujo, exactamente, miren Verónica, Arisa, lo que dicen, acerca de las iglesias que utilizan un manto rojo, a ver, no me vengan acá, ya sé que va a aparecer uno, esto es un panel acústico, esto es un panel acústico, que cuando uno toca la guitarra, eso absorbe, y es de color, la guitarra esa es azul, no, no es que hay brujería acá, no, no, no es eso, hay colores, el tema es cuando se utilizan esos colores, un color así no tiene nada que hacer en un manto, en una iglesia, eso es brujería, se entiende, cuando se hace un ritual, para llegar a algo, esa es la brujería, se entiende, esto es color negro, es una remera negra, no hay una brujería, son colores, el problema es cuando se utilizan esos colores, para canalizar y consultar a los demonios, y llegar a un propósito, se entiende, entonces, Ángel Duarte, ¿cómo andas mi hermano querido? hoy soñarás con Arabia Saudita, nada, ahí va a estar todo bajo control eso, está muy bueno el estudio, me dicen ahí, muy bien, Rosa Catalina, muy bien, gracias ahí, Carlitos de Avellaneda, bueno, entonces, el color rojo es muy común, y ustedes mismos lo están identificando, fíjense que también en este, la iglesia pare de sufrir, utilizan también el color dorado, utilizan el arca, fíjense que el color dorado, lo sacan del arca, de la deidad de Dios, de las calles, el oro representa la deidad de Dios, y por eso Satanás también utiliza estos colores, y le hace creer a las personas, que se acercan a Dios, con estos colores y la brujería, estamos viendo, bueno, el color rosa, se utiliza para, para la salud, para el honor, para la moral, para el amor romántico, si querés tener un amor romántico con una mujer, se utilizan los trabajos con brujería de color rosa, el otro tiene que ver el rojo con la pasión, con el sexo, con la lujuria, y tiene que ver con eso, el rosa tiene que ver con el sentimiento, y el amor, y todas esas cosas, y en las iglesias, ¿no se está pidiendo también por amor? Señor, que llegue la idónea, que esto, que el otro, y que, no, tranquilo, nosotros oramos, pidiéndole al Señor, Señor, estoy soltero, me gustaría tener una pareja, esperamos en ti, te pedimos que me prepares, que me capacites, que cuides a la mujer, que va a venir a mi vida, y bueno, pedimos de esa manera, preparándose, pero hay personas que van para, y oran para que eso llegue, ese es el objetivo, que el deseo de su corazón, quieren satisfacer, Jorge Sánchez, ¿cómo andas, Jorjito, todo bien? Bueno, el color violeta, es para meditar, es para la espiritualidad, para problemas de salud, de gravedad, entonces, con el color violeta, se utilizan para estar con una armonía espiritual, para meditar, vieron, para el yoga, para estar en comunión con los astros, para ser una persona espiritual, espiritual del mundo, no espiritual en Cristo, ¿se entiende? Entonces, estamos viendo que las cintas violetas, son para eso, ¡eh! ¡fua! ¡qué locura! me dicen, pero bueno, esto no hace falta que vayan al brujo, solamente fíjense en sus iglesias, que hacen lo mismo, nada más que utilizan, no utilizan los colores, ¿se entiende? Mi color favorito, y está bueno, a ver, yo también tengo mi color favorito, que es el verde, el negro me gusta mucho, pero el problema es que eso se utiliza para hacer brujería los brujos, no, no es que nosotros andamos adorando y esas cosas, así que no seamos supersticiosos, si vemos algo de color, o lo que sea, no, no tenemos que ponernos locos, ni nada, ¿se entiende? y para los que estamos en Cristo, si vemos un trabajo de brujería, una gallina, una vela, tampoco, nada, estamos en Cristo, no nos interesa eso, ¿se entiende? no, no seamos supersticiosos, no seamos miedosos, pero eso sí, estemos firmes delante de Dios, muy bien Alex, gracias por compartir, bueno, gracias Alex por estar ahí conectado, se están agregando ahí los queridos hermanos de, de TikTok, a veces algunos entran para discutir, para pelearme, pero bueno, bueno, el color verde, el color verde se utiliza para la salud, para la fertilidad, fíjense que aparece nuevamente acera, a lo largo de todos los tiempos, hoy estamos viviendo, estos son nuestros baales de hoy en día, son nuestros acera, estos son nuestros molok, entonces, Alex, estoy transmitiendo también por, por YouTube, mi canal es Sebastián Céspedes, y también estoy transmitiendo por Facebook, así que Alex, te invito a que, que te conectes, que te suscribas, y ahí está todos los estudios que ya hicimos, en las clases anteriores, todos los libros, y ahí podés encontrar todo, así que, y se ve mejor, y se escucha mejor, así que te invito a que pases ahí, y salúdame ahora, salúdame y pasate ahí, dale, que ahí se escucha mejor, también les digo lo mismo a los de TikTok, bueno, yo creo que los colores, pero no para que ponga fe en los colores, exactamente, de la misma manera que están los arcoíris, fíjense que el arcoíris, Dios no lo creó para que sea un orgullo de los gays, el hombre se apodera de los colores, y hacen sus cosas, pero bueno, no, no podemos andar, bueno, entonces, el color verde es para la salud, para la fertilidad, igual que acera, para la abundancia de dinero, nuevamente acera, estamos viendo, ¿vieron por qué era tan importante acera en esa época? para el hogar y la armonía, nuevamente acera, estamos viendo acá, acera, Astaroth, era una diosa, que te daba la armonía en el hogar, en el matrimonio, en la familia, te traía buena suerte, y hoy estamos viendo lo mismo, entonces, vos te vas a una iglesia, y vamos a orar por sanidad, porque nosotros, así como Jesús sanaba al cieguito, nosotros también sanamos, vengan acá, que me pongo las manos con aceite, entonces, oramos por salud, y si llega una persona que dice, no, yo no puedo tener hijos, no, no puedo, soy estéril, viene el chamán y te dice, en el nombre de Jesús, que dé vida como Sara, como Abraham, lo mismo, abundancia de dinero, porque tú quieres ver a tus hijos prosperados, Señor, a una armonía en el hogar, porque tú has venido a restaurar las familias, y bla, 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 todo eso es en vano, si no hay arrepentimiento, si no hay un conocimiento bíblico, las escrituras, ¿se entiende? Y tampoco tenemos que andar pidiéndolo, aunque tengas conocimiento bíblico, aunque te arrepientas, no tenés que andar pidiendo estas cosas, porque estás tentando a Dios, pero ¿qué les puede importar a los brujos y a los chamanes, que se hacen llamar pastores? Color azul, el color azul es para el equilibrio mental, vos si sos un poquito bipolar, si sos un poquito que tenés ataques de ira y todo, bueno, vas a tener un equilibrio mental, vas a tener una estabilidad emocional, con el color azul, cintitas azules, velas azules, saumerios azules, todo tipo de trabajos con estos colores, serenidad, querés tener serenidad, querés tener calma, necesitas alguna curación, necesitas saber la verdad, si necesitas saber la verdad de algo, hay algo oculto en tu familia, vamos a buscar cuál es la verdad, algo va a salir a luz, inspiraciones, sabiduría elevada, si vos querés ser un sabio muy elevado, un chamán muy de renombre, bueno, el color azul es para ese tipo de trabajos, y por último, el negro, el negro es muy común, y todos le tienen miedo a este color, pero el negro se utiliza para alejar las negatividades, por eso es muy amplio, el negro se utiliza para decir, bueno, vieron que recién hablamos acerca de, no teman a las señales del cielo, ¿qué dijimos? los sagoreros, el pájaro de mal agüero, ¿qué era eso? algo negativo, por eso acá nos dice alejar las negatividades, las malas ondas, las malas energías, vamos a hacer un trabajo para que te vaya bien, y que no venga nada negativo, vamos a la iglesia, para que el diablo, vamos a atar al diablo, las cosas negativas, y de vuelta lo mismo, mis queridos hermanos, y nunca lo pudimos ver, y después decimos, no, no, el señor nos dice que nos congreguemos, y estás congregando en una iglesia así, ¿se entiende? entonces, ahí vemos que, es para, alejar las negatividades, para olvidar, por ejemplo, si vos tenés, que no podés olvidar un amor, no podés olvidar algún accidente, o algo, bueno, con un trabajo, con velas negras, y todas esas cosas, es para olvidar, también para liberarse, por ahí te querés liberar de algo, no sé, vaya uno a saber, también, es para una protección, de la maldad del color negro, entonces, es para una protección, de que te hayan hecho una maldad, utilizan el color negro, pero ¿saben qué? también el color negro, se utiliza para hacer maldades, entonces, ahí estamos viendo, las personas que hacen maldades, yo he escuchado personas que, oran, maldiciendo en el nombre de Jesús, estos pecadores, hijos de Satanás, demonios, que merecen el infierno, ahí hay maldicientes, en el nombre de Jesús, y la iglesia ni se entera, dicen que tenés un bloqueo, en tu vida, exactamente Jenny, declarar, no está mal, si declarás la palabra de Dios, a ver, declarar, no hace falta, ya declaro esto, decreto esto, no, vos tenés que leer la palabra de Dios, y punto, es eso, ya está, Dios es el que declara la palabra, por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra, punto, ya está declarado, Dios lo declaró, Dios ya lo hizo, ¿se entiende? es así como funciona, bueno, seguimos, o nos vamos, porque tengo más, tengo más, tengo más, seguimos, compartan, compartan, pongan me gusta, y seguimos, si, me dice Jorgito Sánchez, Ángel Duarte, seguimos, bien, bien, Julio César, y ahí estamos viendo, pero estamos recién, estamos viendo, las estrategias del enemigo, y ya sé que las personas que dijeron, ¿en qué parte de la Biblia está esto? seguramente que están en una iglesia, que hacen este tipo de brujería, pero eso sí se espantan de la brujería, y mis queridos hermanos católicos, fíjense, busquen en las redes sociales, en internet, en la web, acerca de todo este tipo de trabajo, a ver, acá estamos viendo un color, pero ¿por qué les puse un color? Porque a través de ese color, dicen las peticiones, y para qué sirven, después de ese color, se interceden con los demonios, son los demonios los que hacen ese trabajo, y esos demonios, se le dan diferentes tipos de ofrendas, se le dan tipos de trabajo, se le dan tipos de brujos, de intercesores, de todo, es todo un mundo eso, de todo, muy bien.